la gran mayoría de las aves presenta una forma muy parecida y si bien pueden ser fascinantes sus colores y su tamaño, existen otras que tienen una apariencia tan dispar que contrasta con la que tenemos en la mente como una ave, entre estos se encuentra el kiwi, un ave terrestre que es ampliamente distribuida en algunas islas de oceanía, un vertebrado muy conocido pero lo que muchos ignoran es que existen 5 especies de estos y al estar todos en nueva zelanda se han convertido en un icono del país, pero el más grande de todas estas aves terrestres son los kiwis moteados mayores. estas viven en el país de nueva zelanda, pero están limitadas a solo 3 regiones del país, al noreste de nelson, paparoa y el distrito arthur pas hurunui de los alpes del sur, con frecuencia en áreas boscosas de coníferas frondosas, matorrales, bosques cercanos a las playas y en pastizales, desde el nivel del mar hasta una altura de 1500 sobre el ras del océano, esto en los bosques, mientras que en los alpes neozelandeses desde 600 hasta 1100 metros, lugares con una precipitación promedio de 120 a 400 centímetros al año, donde se protegen de estas y hacen sus nidos en grietas de árboles raíces por debajo de zonas rocosas, troncos caídos o debajo de una densa vegetación, se le engloba en el grupo ratites, aves que no pueden volar, pero tampoco están completamente erguidas como los pingüinos, además los kiwis son los únicos que son aves nocturnas con esta característica. son aves robustas con una longitud de 45 a 55 centímetros de alto, con una longitud que oscila entre 9 a 12 y un peso de 2.4 a 3.5 kilogramos, mientras que su pico afilado tiene una proyección de hasta 13 centímetros, pero sus picos son únicos en las aves, ya que sus orificios nasales, al igual que los demás, están localizados en la punta y no en la base. sus cuerpos tienen una forma de pera, es decir su cabeza es pequeña mientras que su cuerpo redondo es mucho más grande, cubierto por plumas que forman un arreglo por los colores que pueden presentar entre grises y marrones, distribuidas en gran parte del cuerpo, mientras que sus colas no cuentan con plumas alargadas, simplemente una porción que cubre uniformemente esta región, tapando su pigóstilo, que es la fusión de las vértebras caudales que sostienen la musculatura de esta región. sus patas son cortas pero fuertes y desarrolladas, al tener que soportar un mayor peso, sus dígitos se componen por 4 dedos, 3 en posición craneal y 1 en caudal, que utilizan para defenderse de depredadores, al ser aves que no vuelan sus alas son muy cortas y técnicamente se esconden en el plumaje uniforme y suave, muy similar al pelaje de los mamíferos, esto se teoriza por sus mismos hábitos terrestres, que crean la apariencia de carecer de estas, además su esqueleto es una masa sólida, mientras que en las aves voladoras presentan huesos porosos que les da un menor peso para hacerlo, sus ojos pequeños no están diseñados para una visión nocturna, pero lo compensan con su olfato, que está mucho más desarrollado y le permite tener una vida nocturna sin contratiempos. las hembras tienden a ser de un mayor tamaño que los machos, además de que cada sexo produce vocalizaciones diferentes en sus sonidos, por lo que estas son las formas de identificar su sexo, sin la necesidad de manipularlos. otra condición que hace a estas aves únicas, es que su temperatura corporal está en los 38 grados centígrados, mientras que la mayoría de las aves está en los 40 a 41. generalmente son aves solitarias, pero en ocasiones puede verse grupos de ellos debajo de algún árbol comiendo sus frutos maduros que están en el suelo, aunque esto no significa que no interactúen entre sí, ya que gran parte del tiempo se la pasan haciendo llamados para comunicarse, que les permite una llamada de contacto o una llamada de defensa, y los jóvenes kiwis hacen llamadas cuando están alarmados, donde en muchas ocasiones solo se escuchan sus sonidos pero no se ven, debido a que gran parte de estos son escuchados durante la noche por sus hábitos nocturnos, emergiendo aproximadamente 30 minutos después de la puesta del sol, donde pueden recorrer de 7 a 43 metros cada hora que caminan en su territorio que puede ser de hasta 260 metros cuadrados, donde los machos llegan a ser muy celosos de estos, pero se desconoce como logran cuidar un territorio tan grande en proporción a su pequeño tamaño, donde se teorizan que se valen de feromonas, aunque su apariencia sea diferente son animales omnívoros, que comen una gran variedad de alimentos y presas que están sobre el suelo y que su anatomía del pico les sirve para encontrar, ya que está ligeramente curviado, previniendo que el polvo y la tierra entre en sus fosas, consumen una gran cantidad de frutas de temporada, pero principalmente se componen de invertebrados como gusanos, lombrices, arácnidos insectos, comprendiendo un 75% mientras que las frutas y semillas un 15%, muchas veces escarban con sus picos en el suelo para sacar lombrices, enterrando sus narices para oler donde se encuentran y son molidos en el interior por pequeñas piedras que comen previamente, son animales monógamos donde sus relaciones pueden durar hasta 20 años con la misma pareja, para atraerla en época de apareamiento se valen de señales visuales y sonoras que comienzan en el mes de julio y terminan en marzo del siguiente año, debido a la disponibilidad de alimento que comienza en este mes y está en abundancia, pero solamente se aparean una sola vez al año. los nidos se realizan en madrigueras de otros animales que las han abandonado y procederán a reproducirse, mientras el huevo se desarrolla en su interior, la madre le dejara de comer en estos momentos, ya que en su interior ocupara una cuarta parte de su peso corporal, lo que le consume una gran cantidad de energía, siendo el huevo más grande en comparación al tamaño de la madre en todos los animales del mundo. la ovoposición de este único descendiente anual es muy dolorosa, por lo que su movilidad es muy limitada y las hembras se valen para aliviar la gran molestia por medio de sumergir sus cuerpos en el agua, llevándolo en su interior por un mes, hasta la puesta de este, el macho cuidara de ella en cualquier momento, que tardando otros 30 días en oclosionar en el exterior, el macho se encargara de mantenerlo en condiciones, para ello turnándose 5 horas con la hembra, para ir a cazar, por lo que estas aves están en el límite de ser animales o bovivíparos, otra cosa rara de esta especie, que le toma 70 días en el proceso de desarrollo y eclosión. nacen sin plumas, donde sus padres se encargan de él por 4 a 12 meses, pero al comenzar a emplumar a las 4 semanas, estos emprenderán viajes para comenzar a alimentarse solos, alcanzando una madurez sexual a los 3 años. en estado silvestre su promedio de vida alcanza unos 20 años, además gran parte de las mortalidades infantiles ocurren por depredadores diezmando un 10% de su población juvenil. gran parte de sus cazadores son animales introducidos en la isla, como perros, gatos, hurones, armiños, que cazan tanto a los polluelos y algunos buscan los huevos cuando están siendo empollados, mientras que en cautiverio su promedio llega hasta los 38 años cuando se adaptan excelentemente a estas condiciones, manteniéndose para que se puedan restablecer en su hábitat y se estudie sus enfermedades como la malaria que los llega a afectar. estos kiwis están en el rango de vulnerable, debido a que su población que se calculaba en 22 mil disminuyó a la mitad en 10 años, gran parte del problema se centra en las especies introducidas que se han escapado y se volvieron ferales, cazando estas aves que si bien se defienden, no cuentan con los medios de cambiar sus hábitos para evitar que ellos los maten o maten a las crías al estar limitados a una vida terrestre, donde solamente el 5% de las crías sobreviven y llegan a la adultez, en conjunto con la tala desmedida de los bosques y la construcción de minas. para mejorar su hábitat se está optando por controlar a los depredadores y con ello liberar a los que nacen en cautiverio para restablecer su población, además de que muchas veces se buscan a los huevos que son puestos en libertad y cuidados en cautiverio para prevenir que sean diezmados. esta ave es muy popular y atrae mucho turismo a nueva zelanda, además de encargarse de diseminar semillas y mantener una población de invertebrados equilibradas, lo cual permite que las cosechas tengan una mayor y mejor producción, sus plumas que se van mudando se utilizan para artesanías locales, pero para comercializarlas internacionalmente deben de ser tratadas con nacaricidas, ya que esta ave es un reservorio de varias especies de parásitos y los mauris los tienen como un objeto culturalmente atesorado. un ave muy especial que lleva los límites que se han estudiado en las aves, a extremos nunca antes vistos, con una apariencia única es uno de los animales más raros que puede haber en el planeta, ese es el kiwi moteado mayor. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.